Aleluya, sé que están bendecidos el día de hoy, gloria sea a Dios Todopoderoso. Esta es mi oportunidad para preguntar la pregunta que la gente siempre me hace, cada vez que la gente me ve, dicen, ¿cómo sé cuál es mi llamado de Dios? Dígale a su vecino, ¿cómo sé cuál es mi llamado de Dios? Esta es la pregunta. Pero cualquier cosa que haga a través de Dios, ese es su llamado. ¿Cómo podemos hacer las cosas a través de Dios cuando Dios nos habla a través de su palabra por su espíritu? ¿Cómo sé cuál es mi llamado de Dios? ¿Es carpintero? Cualquier cosa que acepte que haga a través de Él, ese es su llamado. La gente dice, ¿cuál es mi llamado? ¿Por qué esto me está sucediendo? ¿Por qué no prospero? Cuando usted está haciendo algo a través de Dios, Dios continuará hablando fuerza y valor a través de sus pruebas. Tome nota de eso. Si Dios me permite llevar esto a través de Él, continuará hablando fortaleza y valor a través de mis pruebas. Mi prueba puede ser esto, esto y eso. Aleluya. Este mensaje es llamado, el llamado de Dios. No puedo escucharles, digan el llamado de Dios. Echemos un vistazo al libro de Salmos, 119, verso 105. Síganme. Lámpara es a mis pies, tu palabra, y la umbrera a mi camino. ¿Escuchan eso? Lámpara es a mis pies, tu palabra, y la umbrera a mi camino. Esto ha respuesto su pregunta, ¿cuál es mi llamado? ¿En verdad soy un abogado? Si soy llamado para ser abogado, ¿por qué esto me está sucediendo? ¿En verdad soy un doctor médico? Si en verdad soy doctor médico, ¿y si este es mi llamado? ¿Por qué esto me está sucediendo? Esto ha respondido la pregunta, si su palabra es una lámpara a sus pies, y la umbrera a su camino. Esto significa que el primer paso en conocer su llamado es conocer a Dios mejor al leer su palabra. Mientras Dios se comunica a usted, a través de su palabra, por su espíritu, sabrá qué es lo que quiere que usted haga y a dónde quiere que vaya. Él no puede interactuar con usted, no puede actuar con usted, cuando no puede escuchar de Él sin su palabra. Vamos al libro de Romanos 12.2. Dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando usted le permite a Dios transformarle por el poder del Espíritu Santo, Él literalmente empezará a mostrarle el camino. Literalmente, Él empezará a mostrarle el camino. Entonces, sabrá a dónde quiere que usted vaya, cómo quiere que haga eso, cómo quiere que haga lo otro. Muchos de nosotros no permitimos a Dios que nos transforme. No solo debe convertirse en un pastor a través de su palabra, pero también por su espíritu. Su palabra refresca nuestra mente y su espíritu renueva nuestra fuerza. Su palabra refresca nuestra mente y su espíritu renueva nuestra fuerza. Está esperando por usted al punto de su espíritu. Puede ir a cualquier lugar para aprender su palabra. Puede escoger ir a la escuela. Puede escoger a cualquier lugar. Puede aprenderla profundamente. Pero cuando venimos al Espíritu, lo da. Debe estar listo para ser reformado. Usted debe habitar en sus principios. Puede aprender su palabra, decir, Dios es este, Dios es este, Dios es salvador, Dios es este. Puede predicar la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Esto no le hace su hijo. ¿Puede ver cuál es nuestro problema? Estoy aquí diciéndoles, Dios es esto, Dios es el otro. no es suficiente decir, este es hombre de Dios. Porque cualquiera puede estar aquí predicándole mientras que no es el que está predicando. No solo debe tener la palabra de Dios para nacer de nuevo. Debe tener el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una herramienta en las manos del Espíritu Santo. Dígala a su vecino, la palabra de Dios es la herramienta en las manos del Espíritu Santo. Si la palabra de Dios no está en las manos del Espíritu Santo, cualquier cosa que esté diciendo lo está diciendo usted mismo. Está hablando de usted mismo, no de Dios. la palabra de Dios es la herramienta en las manos del Espíritu Santo para nutrirnos, darnos todo lo que necesita para tener éxito en la tierra. Está conmigo. Si la palabra de Dios no está en las manos del Espíritu Santo, cualquier cosa que esté diciendo está hablando de usted mismo. Sana está perdiendo su tiempo. Sé liberado está perdiendo su tiempo. Sé salvo está perdiendo su tiempo. Usted profetiza de que lloverá mañana y no lloverá. Léala. Es alimento para su alma. Léala. Es una guía para sus pies. Léala. Tiene poder purificador. Léala. Tiene poder convertidor. Es perdurable. Léala. Regocija el corazón. Léala. Es para guardarle del pecado y del error. Léala. Léala. Es tan provechosa como lo dije. Es la herramienta en las manos del Espíritu Santo. Si no está en las manos del Espíritu Santo, cualquier cosa que diga está hablando de usted mismo. Eso es por lo que usted ve gente en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A veces ve gente orando, 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 moviéndose, brincando, brincando. Al final del día termina en dolor de cabeza. Nada viene de eso. Muchos se están frustrando o ayunando, llorando y empiezan a contar los días y tiempo que han sido cristianos. Muchos leen la Biblia y se la ponen en el pecho cuando quieren dormir. Y es ahí cuando Satanás viene a golpearles. A veces Satanás viene y toma la Biblia de su pecho y la pone abajo y empieza a golpearles y decirles esta es una Biblia ¿de dónde la obtuviste? Hay Biblia y hay Santa Biblia. Cualquiera puede comprar una Biblia, pero no todos tienen acceso a la Santa Biblia. La Biblia es para vender, pero la Santa Biblia no. Pueden encontrar la Biblia en la librería, pero la Santa Biblia no está en la librería, está en su corazón. Muchos autores de estas Biblias que ven hoy no son cristianos, son filósofos, escribieron estas Biblias por dinero. No son cristianos, no creen lo que leen, son históricos. Cuando la lleva, si no está en las manos del Espíritu Santo, está llevando un libro. Cuando habla, si no está en la boca del Espíritu Santo, está hablando usted mismo. Cuando la predica, si no es del Espíritu Santo, solo les está diciendo historia. la historia es todo acerca de eventos, si no es del Espíritu Santo. Hable la Escritura en cada conversación. ¿Quiere hacer una llamada? Diga, ah, bueno, ¿cómo está? Es bendecido. Con Dios todas las cosas son posibles. Debe decir, gracias, Señor. ¿A dónde va esta mañana? ¿A dónde va esta mañana? Infórmela a Dios. Hable la Escritura. Puede estar en el teléfono o en una transacción de negocios. Hable la Escritura. Use la palabra de Dios para responderle a alguien. Llegale a alguien. Use la palabra de Dios para responderle a alguien. la palabra de Dios se convierte en su base de datos para su opinión personal. Pero quiero decirles que la pregunta que siempre hace para pocos les ha sido respondida que ¿cómo sé cuál es mi llamado de Dios? De una vez más, ¿cómo sé cuál es mi llamado de Dios? Miren, cuando sé tus debilidades, seré capaz de ayudarle y confiar en usted. Podemos salir de eso. Porque usted es porque yo soy y yo soy porque tú eres. Y yo sé que ríes. La razón por la que soy y tú eres es para ayudarle y para que usted me ayude. Cuando sé que ríes demasiado, sé que esa es mi tarea para ayudarte. Esto no debe causar conflicto entre nosotros. Nunca pelearemos porque ríes demasiado, porque sé tus debilidades y seré capaz de ayudarte a salir de eso. Ok, veamos lo que le pasó al apóstol Pablo. Cuando tus debilidades es ahora el medio para acercarte a Dios para orar más, para orar más, ayunar más, ya no es más una debilidad, es una bendición. Esa es una de las tonterías de la que Biblia está hablando. El problema que tenemos hoy es que usted cree que hay tiempo para orar, tiempo para ayunar, tiempo para decir amén. Esto es por lo que Satanás le obtiene baratamente. su altar está en su corazón. Cuando dice hasta que llegue ahí antes de que ore, antes de que llegue ahí Satanás la atrapará. Él sabe que usted tiene un lugar para orar. Cuando usted se mueve, ora, su corazón es su altar. Cada vez que hay un encuentro, ya sea por pensamientos en su corazón, inmediatamente debe empezar a pelearle. Cuando esté caminando dondequiera que esté, empieza a confesar y en vez de decir, tú ya llegaste de nuevo, no sabes que soy un hijo de Dios, voy a tratar contigo, te voy a terminar. Empieza a hablarle como si estuviera hablándole a una persona. Vea a Satanás como una persona. La razón por la que Satanás quiere que usted hable su lenguaje es para derrocar su posición. Él quiere derrocar su posición, la posición que ocupa delante de Dios. Quiere derrocarla. Esa es la razón por la que quiere que hable su lenguaje para pensar como él. Y una vez que ese pensamiento se convierte en un medio para acercarle más a Dios, ya no es más el pensamiento de Satanás. Es un medio para fortalecer su deseo. si usted está donde quiere que Dios que usted esté, incluso si camina por el valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno porque usted está donde Dios quiere que esté. Es cuando estamos donde Dios no quiere que estemos, cuando el miedo viene, los problemas vienen, pero si usted está donde Dios quiere que esté, el Señor continuará hablando fortaleza y valor a través de sus pruebas.